Pueblos mágicos de Coahuila, visita Musquis, admira la silla de montar más grande del mundo, fabricada por artesanos coahuilenses y ganadora del récord Guinness, sorpréndete con su corredor artesanal, su riqueza paleontológica y su increíble parque la cascada, Musquis, tierra de cabalgatas y capital de la montura, ven y pueblea, estado de Coahuila. Gracias por ver el video.